Aire de Turismo es tu tarjeta de embarque en www.facebook.com barra fo-protour.ar Las experiencias turísticas que marcan tendencia, los servicios, la gastronomía, la calidad, los destinos y sus atractivos. El marketing y las marcas que enamoran. Compartimos con vos las novedades de la profesión turística. Aire de Turismo. Conduce Adriana Romero. Producción Gonzalo Navarro. Hola queridos amigos y colegas, buenas tardes. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por permitirnos compartir una hora de novedades y actualidad turística. Y también, por qué no, de debate y opiniones sobre el turismo desde nuestra visión de profesionales del sector. En el control técnico está Charlie Barra, a quien agradecemos. Hola Charlie, y tenemos a Gonzalo Navarro en la producción y agenda para el fin de semana. Nos pueden ver en nuestra fanpage de Facebook, fo-protour.arg, seguirnos en nuestro blog Aire de Turismo o en Twitter, donde hemos superado los 6.010 seguidores como arroba prof en turismo. En Rosario, nos retransmite por internet Radio de Viaje. Hola Rosario, muchos saludos, como siempre. Bien, antes de comenzar con el editorial de hoy, queremos expresar nuestro pesar por los 25 años del horrible atentado a la mutual AMIA y sumarnos al pedido de justicia junto con los familiares y amigos de las 85 víctimas. Escuchar hoy las sirenas, cuando se realizó el acto en homenaje, fue sobrecogedor. No debemos permanecer indiferentes. Nuestro respeto y nuestra solidaridad a las víctimas del atentado. Y en nuestro editorial de hoy, donde ya, bueno, nos vamos a adentrar, queremos evocar la figura de Nelson Mandela, porque se cumple un aniversario de su crecimiento. Nelson Mandela como una personalidad que además de contribuir a la paz y a la reconciliación de su pueblo, se convirtió en el ícono de un destino turístico de gran éxito como es Sudáfrica. Fue el patriarca de la Sudáfrica libre. Así titula una nota que encontramos y que nos pareció muy digna de comentarles, de reproducirla, en el diario El Mundo, en 2013, que fue el año de fallecimiento de Nelson Mandela. Él decía, siempre he atesorado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que las personas puedan vivir juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal para el que he vivido. Es un ideal por el que espero vivir. Y si es necesario, es un ideal por el cual estoy dispuesto a morir. Lo dijo así en 1961 ante un tribunal que lo juzgaba por alta traición y estuvo 27 años en la cárcel por eso. Afortunadamente, no tuvo que morir por esas ideas. Sobrevivió a la cárcel. La coherencia de Mandela, que nació en 2018 y murió en 2013, como recién decíamos, lo convirtió en una leyenda política ya en vida. Decíamos recién que es un ícono, que es un símbolo de Sudáfrica y que hay un museo Nelson Mandela en Sudáfrica, que lo pueden ver. Es el Museo del Apartheid. En realidad se llama así, Museo del Apartheid. www.southafrica.net Allí pueden ver de qué se trata. Está cerca del centro en Sudáfrica. La coherencia, entonces hablábamos de Mandela y todos estos años en la cárcel. Lo admirable, dice el artículo de Raquel Quilés en el diario El Mundo, es que no es que murió joven y que se convirtió en un símbolo y en un mito por haber muerto joven o haber muerto en la cárcel, sino que Mandela luego fue presidente, digamos, fue elegido e hizo un buen gobierno y se retiró, no quiso ser reelecto. Eso lo, digamos, agiganta su figura, ¿no? Le decían Madiba, abuelo venerable, así lo conocían en Sudáfrica. Y soportó muchos dolores, digamos, muchas desventuras en su vida. Él pertenecía a la familia de los jefes supremos de la tribu, de los Tembu. Fue formado para convertirse en dirigente de su clan, pero se rebeló contra su destino. Estudió derecho y se metió en política para combatir las prácticas xenófobas del apartheid. Era negro en un país dominado por blancos que practicaban la exclusión racial y no estaba dispuesto a aceptarlo. En 1948, el Partido Nacional de Sudáfrica había ganado unas elecciones en las que solo podían votar los blancos y había instalado un sistema de segregación racial. Enfrente tenía el Congreso Nacional Africano formado en 1912 para luchar por los derechos de la población negra. A ese congreso se unió Mandela en 1942. Fueron años de recorrer el país promoviendo la desobediencia civil, incluidas las acciones violentas, hasta que fue arrestado y acusado de alta traición. El régimen de Sudáfrica consideraba a Madiba un terrorista y lo tuvo cerca de tres décadas entre rejas. Cuenta la leyenda, que fue llevada al cine por Clint Eastwood, que allí él ganaba fuerzas repitiéndose como un mantra el poema Invictus de William Ernest Hanley, que dice así, Más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta. Lo escuchaba la comunidad internacional, que orquestó una campaña en su apoyo que dio frutos en febrero de 1990. Ahí fue cuando Mandela salió en libertad tras 27 años de cárcel. En su primera intervención entre la prensa, apostó por una solución que no menoscabase los derechos de los blancos. Yo creo que ahí reside sobre todo su grandeza, porque no predicó el rencor. Tomó las riendas de la transición del país y cambió su condición de peligroso opositor por la de presidente, previo paso por las primeras elecciones democráticas a las que acudían sus compatriotas. Eso fue en abril de 1994, hace muy poco. Fíjense hasta que cercano en el tiempo, no está este régimen que significaba nada más y nada menos que la exclusión de un gran sector de la sociedad. Junto con el arzobispo Desmond Tutu, que presidía la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, prestemos atención a eso, ¿no? Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Mandela presentó en 1998 el informe con las conclusiones de esta comisión. La talla de Mandela quedó patente una vez más cuando, frente al parecer del Congreso Nacional Africano, avaló las conclusiones del informe, que señalaban no solamente los abusos y crímenes del régimen segregacionista, sino también los cometidos por los diversos grupos de los movimientos de liberación, incluido el Congreso Nacional Africano. Tres meses antes de finalizar su mandato, Mandela anunció que no pensaba presentarse a la reelección. Lo sucedió en la presidencia a Tavo Mbeki, vencedora en las elecciones del 99. Una vez en el poder, mantuvo la coherencia, hablamos de Mandela. No se aferró al sillón. Se retiró cuando llegó el momento. Y siguió luchando por causas nobles, como erradicar la pobreza en África o combatir el SIDA. Trabajó además como mediador en los conflictos de Angola, Burundi y República Democrática del Congo. Y recibió un sinfín de homenajes. Su figura ha sido venerada por miles de personas, en vida y tras su muerte. Así que hoy, nuestro homenaje a Nelson Mandela y la recomendación de visitar el Museo del Apartheid si viajan a Sudáfrica. Bien, y comenzamos con nuestra sección check-in. Estamos listos, tenemos todos los papeles en regla, el pasaporte. Sí, hicimos el pre-check-in. Bueno, ahora listos para embarcar. Queremos contarles que hay un proyecto de reforma del Código Penal. Y nos envió Mario Lavos, un colega de la provincia de San Juan, presidente del Colegio de Profesionales en Turismo de esa provincia, un interesante artículo de una publicación que se llama Comercio y Justicia, que cuenta que entre las novedades que incluye la reforma al Código Penal, está la de modificar el artículo 247, que se refiere al delito de usurpación de título. El Código Penal hoy vigente sanciona a las personas que ejercen una profesión sin poseer título o autorización correspondiente, pero no sanciona a quienes, aún teniendo título, ejercen sin estar matriculados, o teniendo la matrícula suspendida o inhabilitada. Con la reforma del Código Penal, esto último será tenido en cuenta como conducta que también tipifica dentro del delito de usurpación de título. Así como cuando decimos usurpación de títulos y honores, y gente que se hace llamar ingeniero o doctor y no lo es, y la gente comete el error y ellos no lo aclaran, entonces el error se agiganta, ¿no? Han habido muchos casos de esos. Bien, uno de los integrantes, el doctor Víctor Vélez, integrante de la Comisión de Reforma del Código Penal, explicó cómo era esto de la modificación. Para este delito detalló que se eleva el mínimo de la pena y se agregan los denominados días multa, una unidad de medida ajustable que servirá para su cálculo monetario. En síntesis, la nueva redacción del Código Penal amplía la definición de quien se atribuye falsamente un título profesional. El camarista cordobés aclaró que el artículo del anteproyecto vale para todo tipo de profesiones que tienen título y requieren matrícula obligatoria habilitante. Claro, él aclaró que no es solamente para médicos, contadores, abogados o arquitectos, que son lo que se llaman las profesiones como de interés público más importante, sino que han aplicado un criterio amplio y lo van a aplicar a todas las profesiones que tienen colegio. Bueno, justamente quien nos envía este artículo es Mario Lagos, que es el presidente del Colegio de Profesionales en Turismo de la provincia de San Juan. Finalmente, los juristas avanzaron hacia una manera de otorgar protección a los profesionales matriculados activamente. Así que celebramos esta modificación y bueno, vamos a estar atentos cuando se modifique, cuando se apruebe la modificación a ver cómo queda. ¿Recuerdan el accidente de esta Argentina que en realidad residía, creemos que, si mal no recuerdo, en Australia, pero se fracturó la cadera en México porque se cayó de un balcón en Cancún y tiene que ser operada? Bueno, hay un artículo también que nos pareció que valía la pena que lo compartiéramos, un artículo publicado en Clarín que desarrolla todo esto, se los recomendamos porque uno de los errores más comunes que cometen los turistas y lo hemos comentado otras veces en el programa es que no contratan ningún programa de asistencia al viajero o bien se confían con su tarjeta de crédito que a lo mejor tiene un seguro básico y luego vienen las desagradables sorpresas de tener un accidente grave donde hace falta alguna cirugía o una intervención importante y ahí se descubre que el seguro no los cubre y comenzamos a ver en las redes los pedidos de auxilio para juntar fondos para que se use el avión o los reclamos para que el país se haga cargo de repatriar a alguien que en realidad tendría que haber tenido un seguro para poder viajar. El artículo se pregunta ¿Cuánto se ahorra la gente por no sacar un seguro? Entre 10 y 12 dólares por día La fácil dice para los clientes bancarios porque hablábamos recién de las tarjetas de crédito Bueno, si uno tiene una Platinum, una Gold o una Black Bueno, la fácil es aprovechar el seguro de viaje que viene con la tarjeta de crédito Sin embargo, lo que opinan los expertos y nosotros coincidimos es que resulta poco en ciertas circunstancias porque hay un montón de pasajeros que viajan con coberturas que no son suficientes Bueno, cuando uno analiza los casos médicos en el exterior la mayoría está cubierto por seguros que van hasta los 20.000 o 30.000 dólares o euros El 80% de las contingencias se cubren bien con ese seguro Por ejemplo, una indigestión un refrio o un tema odontológico pero la realidad es que hay un 20% de los casos que requieren cirugía, internación o un traslado sanitario y para los que una cobertura básica no alcanza ya sea en Tailandia o en Uruguay así que cuidado con esto Bien, vamos a hacer un pequeño corte después les seguimos comentando sobre los seguros porque hay más opiniones porque tenemos en línea al primero de nuestros entrevistados de hoy se trata de Ariel Amoroso es el presidente de la asociación de hoteles, restaurantes, confiterías y cafés Buenas tardes, Ariel Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, Ariel gracias por conversar con Aire de Turismo acá por la 87.5 Ariel, se han producido novedades importantes que creemos que pueden significar un ahorro para los empresarios que quieren sacar sus mesas y sillas a la calle para el servicio gastronómico Sí, es así el jueves pasado la legislatura votó y aprobó la baja de la tasa que nos cobraban por mesas y sillas en espacios públicos así que es un ahorro para todos los restaurantes y los bares de la ciudad ¿En cuánto podemos mensurar? ¿Hay un cálculo de qué porcentaje de los costos de un restaurante, digamos, estándar puede llegar a significar? No, es muy complicado de saber ese número porque es diferente para cada uno de los restaurantes ¿Porque se mide por metros cuadrados? No, sí se mide por metros cuadrados pero en realidad hay restaurantes que no tienen mesas y sillas en la calle y hay otros que sí y según la dimensión del restaurante interno y externo es decir, la cantidad de mesas y sillas que te permite el gobierno de la ciudad poner en cada uno de los restaurantes que eso tiene que ver con la medición de acera y el frente del local para algunos es más costoso para otros es menos costoso a ver, para ser un poco más explícito un restaurante chico que tenga una cantidad importante de mesas y sillas en la calle porque el acera sí se lo permite el ahorro es importante si el restaurante es un restaurante mediano y la cantidad de mesas y sillas que tiene en la calle son escasas bueno, el ahorro no es tan importante o tan significativo claro, pero bueno, justamente con estas medidas la mayoría de las veces se piensa en las pymes digamos, en los más chicos que les resulta quizás más oneroso afrontar el gasto exacto, vos imaginate que más del 90% de la gastronomía de Buenos Aires son pymes o micropymes claro por ende, la realidad es que a ver, este es un costo extraordinario que vienen llevando adelante dentro de otra cantidad de costos indirectos que tiene un restaurante y un bar que bueno, fue eliminado así que obviamente que estamos muy contentos claro, y cómo fue la cocina de todo esto digamos, hubo un trabajo de convencer a los legisladores que no debe ser fácil mira, el trabajo es un trabajo de... a ver, el reclamo es un reclamo de más de 20 años pero se intensificó en los últimos 10 cuando se promulgó la ley en donde no se podía fumar dentro de los restaurantes y los bares entonces ahí nosotros perdimos mucha clientela claro a partir de ahí, ¿qué pasó? empezamos, tantos restaurantes y bares empezamos a pedir permiso de mesas y sillas para espacio público y allí, bueno, se incrementó la tasa también del cobro de esos espacios públicos por lo tanto, fue perjudicial dos veces para los propietarios de los restaurantes y de los bares porque no solamente se perdía por la baja en el consumo cuando no se permitió fumar más dentro de los establecimientos sino que aparte después teníamos que pagar la tasa de mesas y sillas en espacio público entonces, bueno, el trabajo fue ese y la realidad es que hace aproximadamente tres meses, tres meses y medio conjuntamente con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se organizan mesas de trabajo con respecto a la gastronomía porteña para mejorar ahí, dentro de esas mesas se expuso muchísimas de las problemáticas que tenemos los gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires salió este tema como uno de los temas principales y en una reunión en donde participó el jefe de gobierno dice jefe bueno, y varios de suministros se planteó el tema y se logró a partir de ahí que se entienda el porqué y el porqué del pedido de la parte privada y bueno, y fuimos escuchados Claro, fíjate como a veces una medida restrictiva como esto de la prohibición de fumar que bueno, está muy bien pero que tiene consecuencias a veces que el legislador a lo mejor no lo ve en ese momento Exacto, exacto Porque sí o sí tienen que tener una opción para los fumadores porque si no también pierden clientela porque Tal cual, tal cual y vos fíjate que somos todos la gran mayoría de los que nos dedicamos a la gastronomía somos pymes Claro, es el perfil de las empresas gastronómicas Exactamente, exactamente Así que es un gran alivio y también sentirnos comprendidos Sí Eso es importante digamos, al margen del dinero y sentir que que nos comprendieron Además, el tema, también la problemática las características de los conflictos a veces en la ciudad de Buenos Aires que bueno, por ser la caja de resonancia de todo el país sufre el doble que cualquier otra gran capital gran ciudad argentina por las manifestaciones y eso también implica a veces nosotros a veces conversamos con la Asociación Amigos de Avenida de Mayo y bueno ellos sufren esto de las manifestaciones a veces hasta roturas de los negocios, de los frentes y permanentemente están afrontando este tipo de costos extra y viene muy bien porque además esto incentiva y le da un poco más de oxígeno y de envión al empresario para decir bueno esto, lo que lo estoy ahorrando lo voy a invertir a lo mejor para, no sé, mejorar cualquier cuestión interna de mobiliario, de decoración del local por supuesto aparte vos imaginate esto nosotros somos mano de obra intensiva nuestras empresas son mano de obra intensiva necesitamos personal constantemente a nosotros nos levanta un poco la venta y necesitamos tomar gente necesitamos más mozos necesitamos más gente en la cocina por ende se ve reflejado rápidamente muy sensible Ariel y la asociación la HRCC ¿qué otras actividades despliega para beneficio de sus socios y que se puedan así comentar que sean de interés de los oyentes? mirá, son muchísimas sí, es verdad es verdad estuvimos viendo la página web y la verdad es que desde capacitación hasta esto de estar pidiendo a las autoridades unas cuantas, ¿no? la capacitación es excelente de excelencia ya tocaste un tema importante en este momento se está desarrollando un curso para empresarios que bueno es la segunda cohorte que vamos a sacar este año que en donde por ejemplo los empresarios gastronómicos y hoteleros le explicamos big data finanzas para pequeños empresarios para pymes trabajo en equipo coaching es decir en realidad es muy muy bueno para nosotros para los empresarios que y aparte como como somos todos empresarios gastronómicos los hoteleros todos los dirigentes incluyéndome obviamente trabajamos de esto entonces sabemos específicamente qué es lo que necesitamos y buscamos que estos cursos sean específicos para nosotros claro y la necesidad de ayornarse permanentemente porque el sector es sumamente dinámico sí señora está todo el tiempo surgiendo vos mencionabas el big data hay muchas cuestiones que se pueden aprovechar pero que en principio por ahí hay que hacer como pool y reunirse varios para poder enfrentar porque qué sé yo obtener información del big data no es barato me parece ¿no? ese tipo de vos sabés que tal vez no están así ah bueno a veces nuestros propios hemos aprendido que nuestros propios restaurantes nuestros propios bares tenemos mucha información que no sabemos usar ah tal cual casi sin sin darnos cuenta entonces bueno cuando cuando viene cuando vienen profesores del calibre que tenemos acá y que estamos contratando y nos explican en muy poco tiempo y sin una inversión demasiado demasiado grande cambiamos procedimientos de trabajo que indudablemente son beneficiosos para nosotros sí claro eso es muy importante el cliente todo el tiempo el cliente que usa celular siempre está dejando su huella por todos lados exactamente y bueno y las otras oportunidades de actualización que mencionabas el tema de finanzas que muchas de las empresas de ustedes son empresas familiares y a veces hay como una falla en eso ¿no? tal cual punto débil nosotros tuvimos un empresario amigo el año pasado que hizo el curso y que nos dijo que por ejemplo con ese tema puntual de finanzas que cambió la metodología de trabajo con respecto a los bancos porque descubrió que estaba dejando de ganar por lo menos algún dinero importante porque por la metodología errónea estaba llevando y eso es muy bueno también porque en definitiva también el empresario nosotros necesitamos ir cambiando con el día a día porque es un cambio muy rápido y muy veloz y sí porque los gustos y las tendencias todo el tiempo cambian ¿no? y porque además los cambios son cada vez más rápidos y Ariel te cambio de tema como para ir cerrando quería que me comentes ¿qué opinas vos de Buenos Aires Capital Gastronómica? ¿crees que es posible? ¿lo somos? ¿somos capital gastronómica de algo? yo creo que sí yo creo que sí y que todavía falta mostrarlo la dinámica que tiene el sector la posibilidad que tiene el sector somos muy amplios vos fíjate que en Buenos Aires podés comer casi cualquier comida que se te ocurra tenés buenos restaurantes para eso ¿podría ser ese el fuerte de la ciudad de Buenos Aires ser el digamos el mosaico el crisol de las cocinas de todas las provincias o también de las cocinas del mundo? sí sin ninguna duda si yo te pregunto a ver decime ¿cuál es el plato típico de la cocina porteña? quizás no haya un plato típico bueno mira está saliendo un libro sí está saliendo un libro en donde se presentan siete platos por región de la Argentina y se trabajó mucho con el tema de Buenos Aires de Capital de Cava en donde bueno hicimos un recorrido y ayer justamente estábamos hablando con un periodista con un periodista especializado en gastronomía y acá en Buenos Aires eligieron siete platos por ejemplo y se puede saber cuáles son sí cómo no bifecitos a la criosa costillitas a la riojana ay a esta hora mirá hasta Ariel hasta el operador me está haciendo seña es difícil costillitas a la riojana decías costillitas a la riojana sí mirá esa napolitana que es un clásico es increíble de la milanesa el pastel de papas ay sí qué rico sí y por ejemplo canadones a la rossini y había en la mesa una una discusión fuerte por qué no estaba el revuelto gramajo si el revuelto gramajo nos caracteriza como ciudad y este periodista nos contó la historia de cómo nació el revuelto gramajo en Buenos Aires que sí muy interesante claro y entonces bueno esta es también nuestra comida Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires realmente no cosecha absolutamente nada de lo que comemos todo lo traemos de el interior sí una característica de las ciudades exactamente de las ciudades grandes como la nuestra pero bueno pero parece entonces que sobran ejemplos de buena cocina porteña pero es verdad lo del revuelto gramajo y otro día te vamos a llamar para que nos cuentes no solo la historia del revuelto gramajo sino más actividades de la HRCC ahora nos quedamos sin tiempo Ariel pero te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno estamos siempre dispuestos a compartir las novedades de la HRCC muchas gracias hasta pronto muchas gracias a vos y a ti chau el foro de profesionales en turismo asociación civil auspicia aire de turismo entra a nuestro sitio y consulta los beneficios de asociarte a la comunidad de profesionales graduados en turismo número uno de la Argentina www.profenturismo.org.ar guías, técnicos y licenciados en turismo de todo el país capacitate con profesionales en nuestro campus virtual foro educ calidad enoturismo guía de sitio planificación emprendedurismo y más escribinos a foro educ arroba profenturismo.org.ar o llamanos al teléfono de la web aquí estamos de regreso en aire de turismo muy linda la charla que tuvimos con Ariel Amoroso de la HRCC y habíamos quedado en completar la nota sobre los seguros y esta costumbre que tenemos los argentinos de viajar sin seguro al exterior la nota del diario clarín que comentábamos consultó al doctor Diego Benítez que es presidente de la asociación argentina de derecho del turismo y él tiene una visión firme sobre el tema él dice el mensaje que hay que dar perdón es lograr que ese 50% de los argentinos que sale sin seguro de viajes lo haga es decir que tome un seguro acorde al viaje que está por hacer frente a la poca cultura que hay en estos temas y la idea de que no va a pasar nada los seguros del banco y de las obras sociales que los ofrecen son válidos porque responden a la mayoría de las contingencias de la actividad turística por ejemplo Chile o Uruguay pero impera esa idea de de cualquier cosa vuelvo que es un error porque a veces no estamos en condiciones de volver o porque es cerca o porque sos joven no se contrata por eso creo dice el doctor Benítez que lo más importante es recuperar ese número de viajeros que salen sin nada aunque sea con la cobertura mínima bueno ¿qué tenemos que mirar antes de contratar? según Benítez el detalle debe fijar montos con claridad en tres temas farmacológico internación y odontología son los tres ítems a mirar la franja de pasajeros más chicos los bebés y los más grandes son los que más riesgo tienen así que bueno a informarnos sobre el tema con nuestro agente de viajes y mirar la letra chica del contrato de seguro que estemos firmando que estemos cerrando para nuestro viaje para que no después no nos sorprenda y no lleguemos no tengamos que terminar con una amargura nuestro viaje que lo planificamos de otra manera ¿no? y recién hablábamos de Diego Benítez que es si creo que todavía Diego Benítez sigue viviendo en Bariloche y justamente a ese bello destino turístico de nuestro país vamos a ir vamos a ir con un llamado telefónico con Silvia Luzardi que está en línea ella es presidente de Aset Patagonia que es una asociación de empresarias de turismo femenina es una asociación que las reúne en Patagonia con sede en Bariloche y es gerente de Águila Mora Suites hola Silvia buenas tardes hola Adriana buenas tardes ¿cómo está? muy bien muy bien y debo decir la colega Silvia Luzardi ¿no? licenciada ¿qué tal Silvia? bueno te estamos molestando para que nos cuentes sobre cómo viene la temporada en Bariloche qué novedades nos podés comentar y bueno nada lo que nos quieras decir que todo va a resultar de interés mira creo que viene por lo que nosotros vemos muy bien la temporada se adelantó nosotros en el hotel particularmente yo te puedo contar del hotel en el que estoy tuvimos un junio con una con un porcentaje de ocupación que superó el 70% lo cual es muy bueno porque normalmente mayo y junio son los meses de más baja de más baja digamos en ocupación mayo tuvimos 60 junio 70 la verdad es que súper bien yo creo que todo esto viene asociado a los vuelos claro Silvia porque ha sido un cambio en la cantidad de frecuencias importante ¿no? claro el incremento de los vuelos las nuevas ofertas de vuelos más económicos más frecuencias desde distintos lugares eso hace que la temporada no haya bajado a lo que baja normalmente porque 60 y 70% no es una baja para nosotros mayo y junio era baja hoy 60 y 70 están súper bien lo importante que es la conectividad en el turismo totalmente si no tengo cómo llegar el destino puede ser súper maravilloso pero ¿cómo hacemos? ¿no? un vuelo y de ahí un colectivo y de ahí otro colectivo y ya se me complica ¿no? pero si llego con un vuelo directo exacto aunque sea con escala pero hoy a Barilote están llegando vuelos directos de otros lugares que antes nos llegaban tenemos frecuencias mira estamos teniendo diarias 28 vuelos 28 vuelos diarios 28 vuelos diarios impresionante 40 los fines de semana es claro sí sí bueno está de para bienes Bariloche entonces ¿no? eso está muy bien estamos teniendo vuelos directos desde Brasil desde San Pablo por lo menos tres compañías están volando y Despegar que está teniendo un charter semanal Despegar tiene un charter semanal qué maravilla bueno Silvia y vos decías se adelantó la temporada porque hubo más nieve o sea nieve adelantada o porque también por los vuelos las dos cosas hubo nieve la temporada digamos abrió un poquito antes pero sobre todo también que los turistas ya estaban acá entonces nunca dejaron de estar digamos este año o sea no fue solo el tema de la mano de Dios del clima ¿no? que bueno una nevada antes sino que es algo más sostenido claro hemos tenido como un flujo turístico bastante marejo con picos porque ahora estamos mucho más altos nosotros ahora estamos en el hotel nuestro al 100% todos los días pero al 100% Silvia qué lindo el hotel Aguila Mora tiene costa del lago ¿dónde está ubicado? contanos el hotel Aguila Mora está en el kilómetro 5 sobre la avenida Ezequiel Bustillo claro estamos en frente al lago así que todas las unidades nuestras dan al lago y tenemos vista al lago aparte como es un complejo nuevo es como que está muy lindo y a la gente la gente le está gustando mucho están viniendo muchos brasileños muchísimos brasileños y muchos chilenos también qué bien Silvia bueno felicitaciones gracias no te tenés que venir a conocer ya vamos a ir ya vamos a ir Bariloche siempre está vigente siempre y uno siempre tiene ganas de volver y Silvia contanos de la gastronomía cuál sería recién hablábamos con Ariel Amoroso de Capital Federal y le preguntábamos bueno cuál es el plato de la ciudad de Buenos Aires y hablábamos del revuelto gramajo de las costillitas a la Riojana en Bariloche qué es lo que más pide el turista para comer lo que pasa es que Bariloche viste que es como Bariloche en sí es como un crisol viste de razas entonces tenés como de distintas colectividades entonces tenés como comidas típicas de diversas colectividades y entonces la variedad es grande pero mucha la gente acá pide mucho cordero muchos ahumados los fondiún de carne burguiñón trucha trucha mucha trucha sí la verdad que tiene con qué defenderse Bariloche gastronómicamente impecable claro muchos postres con chocolate con frutos rojos viste muchas cosas muchos hongos sí tiene unos recursos para vos decías el tema de bueno de las cocinas a lo mejor de otras de las colectividades etcétera pero en realidad tiene también recursos propios con qué defenderse el tema de los frutos rojos bueno lo que mencionábamos de la trucha Silvia y contanos sobre la actividad vos sos presidente de Aset Patagonia ¿no? sí Aset bueno cuando nació ahí en Bariloche desde cuando están en Bariloche como asociación Aset tiene primero nació como una asociación dependiente como una delegación de una digamos de Aset Argentina ¿sí? tiene más o menos unos 20 años pero recién hace 12 años que es independiente que digamos su asociación propia claro sí conforman conforman con Aset y con otras una federación pero en realidad son autónomas lo que pasa es que surgió como delegación de Aset y bueno después de algún tiempo que logró su estructura y su independencia surge Aset Patagonia así que pioneras porque ahora que está todo esto de la defensa del género pero ustedes vienen con eso desde antes porque es la presencia de la mujer en el mundo empresarial Sí en la actividad turística que dice que es también digamos tan cuestionado a veces los lugares que puede ocupar la mujer y no es importante tener presencia y equidad de mujeres y equidad de género digamos en las distintas asociaciones antes históricamente estaban todas compuestas por hombres y hoy por hoy vamos haciendo fuerza y nos vamos metiendo en las distintas asociaciones en las distintas cámaras y las mujeres tenemos una mirada diferente y podemos aportar muchísimo a la actividad turística Sí, mira justamente nos está enviando saludos Elizabeth Boca que ella creo que es de AFET de Carlos Paz o sea están por todos lados y cuál sería cuál es Silvia la próxima actividad de Aset que quieras comentar ahí en Bariloche Nosotros estamos trabajando hemos trabajado el año pasado y este año nos toca trabajar fuertemente con la certificación con la adhesión de todo lo que es la hotelería nuestro próximo objetivo es que todos tenemos algunos hoteles adheridos pero queremos que toda la hotelería de Barilotes es nuestro próximo objetivo esté adherida al código de conducta en turismo así que esa sería nuestra próxima acción también trabajamos nosotros en el turismo para todos concientizando haciendo relevamientos trabajamos con la Universidad Nacional de Río Negro en un relevamiento de todos los servicios de la ciudad y los vamos comunicando en la página web nuestra Qué importante Silvia porque todo eso es un trabajo de voluntarias de gente que pone su tiempo benevolamente para una causa común que es aportar a la mejora de Bariloche como destino turístico en definitiva con la participación de la mujer Sí, sí, sí en todos los sentidos nosotros tenemos ahora como foco en esos dos puntos estamos trabajando integrados con Chile también ellos también están trabajando con el código de conducta y con la prevención de la explotación infantil digamos en viajes y turismo niños, niñas y adolescentes Sí, sí temas difíciles Silvia que no siempre se abordan como que y por suerte digamos por la prédica de instituciones como ACET etcétera y la Organización Mundial del Turismo se han comenzado a abordar desde el turismo también como decir bueno nosotros también tenemos los problemas no es todo color de rosa en el turismo ¿no? Sí, la prevención mutua Tal cual Nosotros reconocemos que la problemática no está instalada acá en Bariloche que no hay no tenemos casos sí poner el tema sobre la mesa y trabajarlo para que no sucedan Claro que hacerlo hacerlo visible hacerlo consciente y que se debata que se hable de esos temas es muy importante Y es importante que el personal de los hoteles que los hoteles adhieran y que su personal sepa qué tiene que hacer en una situación de sospecha o de certeza de lo que está sucediendo ¿sí? con un niño Claro Así que nos parece súper importante nosotros igual acá en Bariloche tuvimos una gran aceptación porque nos apoyó muchísimo la Cámara de Turismo y las distintas asociaciones todas ellas adherieron al código de conducta lo tomaron como propio y ahora nos falta el trabajo de hormiguitas de ir hotel por hotel y certificar porque los nuestros los de las miembros de ACET obviamente están todos certificados pero nos falta extenderlo al resto de la hotelería Las mujeres somos más seguidoras ¿no? de los temas de ciertos temas somos como la gota que va ahora dando ¿no? y finalmente consigue sus objetivos así que bueno Silvia muchísimos éxitos en lo que queda de la temporada que por lo que nos contás viene muy bien viene muy bien nos falta una nevadita fuerte hay que reconocer vamos a ponernos en estamos con la nieve ahí como te diría justita la veo yo estaba viendo hoy qué cantidad de nieve tenemos hay 15 centímetros en la base 50 en intermedia 65 en la cumbre claro pero hay veces que ya en ciertos límites como que se empieza a sufrir bueno que se mantenga sí sí ahora yo creo que debe estar porque está pronosticada para estos días así que estamos esperando el paquetón que le llaman de nieve bien nos relajamos y nos quedamos todos súper tranquilos bueno silvia muchísimo gusto nos ha dado conversar con vos muchas gracias ah silvia no acá yo tengo mi apuntador Gonzalo que me dice si querés dar un sitio web de tu hotel y de Aset al aire si bueno www.aguilamorafreet.com si y de Aset es aset con dos c patagonia.org bueno muy bien así que si van por Bariloche ya saben una pasadita por ahí sino también contactarnos para que les recomendemos algún otro hotel o actividades para hacer o lo que sea tienen un mail ahí de info en aguilamora y nosotros les podemos recomendar lo que necesiten para hacer quizás justo no tenemos disponibilidad o tenemos o los podemos derivar a otro lugar o recomendarle a donde podría bueno silvia muchísimas gracias un abrazo y hasta pronto los micrófonos de aire de turismo siempre abiertos para Aset patagonia muchísimas gracias nos mantenemos en contacto chao chao bueno nosotros seguimos entonces y vamos a dar a recibir y retribuir saludos porque nos escribe en nuestra fanpage Víctor Figueroa nos pone excelente programa saludos a aire de turismo Gladys Araujo pide que Gonzalo la salude que mueva la mano y que la salude desde Venezuela Gladys y nuestro especial afecto y cariño a tu país y a tus amigos a tu familia de Elizabeth Boca ya hablamos es una de las de las fans de aire de turismo y Gonzalo bueno nosotros seguimos cerrábamos recién el artículo de los seguros de lo importante que es contar con seguros y este y queremos darles algunas otras novedades del check in check out antes de pasar al fin de semana dos noticias que bueno positivas pum para arriba Iberia que tienen que ver con el medio ambiente Iberia y Latam dos líneas aéreas que se están preocupando en serio por el medio ambiente porque todos decimos todos dicen que adhieren a los objetivos de desarrollo sostenible etcétera etcétera pero hay que hacer hay que hacer porque el plástico nos está tapando hay demasiados residuos Latam por ejemplo dio un paso en su estrategia de sostenibilidad porque lanzó el programa recicla tu viaje iniciativa que permitirá reciclar los residuos de mercado Latam la venta a bordo que ofrece la compañía en todos los vuelos domésticos de Chile y que contó bueno con la presencia estuvo la ministra de medio ambiente de Chile y el presidente de Latam que hace el programa cambia el destino de los residuos porque desde la fecha desde ahora que se ha anunciado esto se van a reciclar los envases segregando van a separar aluminio, vidrio y plástico es un programa corporativo que se va a implementar en una primera etapa en todos los vuelos domésticos dentro de Chile y se va a expandir a toda la región ellos quieren ser líderes del reciclaje a bordo e Iberia tiene una iniciativa donde ellos han hecho han detallado han desagregado todas las acciones que van a llevar a cabo estas acciones les van a permitir reducir subir a bordo de los aviones 68,5 toneladas menos al año es decir de todos los insumos que consumen los pasajeros a bordo por ejemplo vieron las mantitas que nos dan en los vuelos bueno van a sacar la bolsa de plástico y de los edredones la van a sustituir por una banda de papel también eliminaron los envoltorios de los necesers de la clase business los auriculares de turista turista premium y business también estaban envueltos con plástico lo van a sacar también el plástico que envuelve el kit infantil los removedores de plástico para revolver la bebida en lugar de ser de plástico van a ser de bambú las nuevas bolsas que se van a utilizar para recoger las mantas los cederones tienen menos espesor que las anteriores y se están ofreciendo pajitas de papel en lugar de vasos de plástico para algunas bebidas así que felicitaciones siberia y bueno ojalá muchas líneas aéreas más los imiten Gonzalo se nos está yendo el tiempo inexorablemente y no queremos irnos sin saber qué vamos a hacer este fin de semana tengo dos saludo Gabriel Almeida desde Ecuador y Hugo Deniz desde Canadá bueno un saludo muy especial a nuestros amigos de Canadá y de Ecuador y se escucha todo tu ruido de papel no se escucha bueno no importa bueno tengo algunas cositas para el fin de semana uno se llama el secreto de la alcalecita para niños es en el CCK ahí en Sarmiento 151 es títeres muy lindo para los chicos es gratis tengamos en cuenta el tema de las vacaciones de los papás si esto es el sábado y domingo a las 4 y media en el CCK acuérdense es la sala apenas entran se llama música teatro y títeres para toda la familia el ciclo bien bueno ese es gratuito tengo otro gratis que se llama circo y destrezas corporales es circo sin animales son personas que hacen malabares y trucos de saltar es en la usina del arte es muy gimnástico todo eso la verdad es que tiene un perfil bastante deportista es una compañía que se llama La Arena que ya estuvo viajando por toda Latinoamérica es Argentina esos donde van a estar en la usina del arte que es en Cafarena y Pedro de Mendoza en el barrio de La Boca gratis el sábado y el domingo a la una así que bueno si quieren llevar a los chicos ahí va a estar lindo esas dos actividades entonces en la ciudad de Buenos Aires si tengo más en Buenos Aires pero ya no gratuito y bueno te digo una más de Buenos Aires que tengo que se llama Somos Estrellas en Vacaciones Planetarias que es en el planetario también para niños para niños si la entrada acá sale de 120 pesos a menos que seas menor de 6 años es el sábado y el domingo a las 2 y media y a las 6 y media en el planetario también para niños excelente bueno tengo otra cosa para niños ya saliendo de Buenos Aires para los que quieren ir no muy lejos la República de los Niños es en La Plata es es en Camino General Manuel Belgrano y la calle 500 es de ahí a media cuadra la entrada porque no tiene número bueno República de los Niños es el sábado y el domingo de 10 a 18 horas sale 20 pesos la entrada bien bien accesible si pero adentro después vos cargas una tarjeta para los juegos porque tiene un trencito tiene un casita tiene todo eso pero se pagan por separado pero es un lugar pensado para la familia y no es digamos no es demasiado elevado el precio no no incluso puedes pagar 20 pesos si vas y te llevas como un picnic y te pagas un lunch tal cual y te comes ahí no hace falta tampoco que estés gastando todo el sueldo ahí pero bueno es lindo para los niños menores de 8 no todo es gratis en la vida ese es el tema pero bueno se puede pagar un poco y disfrutar un montón pasas el día ahí y bueno elegís capaz a qué juego subir tiene 35 edificios así que tenés un montón para elegir y tengo uno más que ya no es para niños es la isla Martín García ah porque me habías prometido investigar el tema porque hay una novedad que salió publicada en el mensajero turístico si porque desde Puerto Madeo ahora se puede ir a la isla Martín García bueno por una compañía que se llama Turla Viajes si entonces vos vas a Puerto Madero te llevan todo el día y te traen se sale los domingos a las 8 y media de la mañana y se vuelve el mismo domingo a las 6 y casi 7 7 menos cuarto en Darcena Norte bueno tiene un costo sale 1900 pesos ah bueno 1995 pesos pero no bueno no pero es único más allá más allá del costo la novedad que haya un servicio regular a la isla Martín García proporcionado por Turla Viajes que es un clásico aparte te incluye la navegación fluvial turística te incluye el guiado bilingüe no se suspende por lluvia y te incluye también el desayuno cuando vas si yo Martín García lo tengo como un destino para observadores de aves es muy importante en ese sentido Martín García bueno bien lindísimo muy verde muy verde y fue una prisión en un momento de la historia habría que ir para después hacer como no sé si lo y bueno vamos a tratar de ir si lo subvenciono a la radio el viaje Charlie sí él nos consigue todo bueno y ya estamos entonces para el fin de semana bueno recién tengo del Museo de Bellas Artes que es para niños sí contanos se llama Monstruos en el Museo y es una actividad para niños yo no voy a estar es gratis cuál es la actividad Monstruos en el Museo creo que los los invitan a los chicos a que pinten que dibujen sí y aparte van a haber obras en donde hay una especie de monstruo pero es más común es una especie de arte contemporáneo pero los chicos van a ver monstruos sí pero es una maravilla cuando los chicos van a ver arte ¿no? es interesante observar las reacciones bastante el labor de la guía la guía que es una guía especializada ¿no? en niños sí creo que sí espero que sí bueno recién Silvia Luzardi hablaba de las acciones que hace ASET en Patagonia en Bariloche especialmente que tienen que ver con los códigos de conducta y nosotros queremos compartir que el foro de profesionales en turismo desde el año 2003 que tiene su código de ética del profesional en turismo que lo pueden bajar ¿no es cierto? está en nuestra página web está en la página del foro sí esa es una de las cuestiones la digo www.profenturismo.org.ar claro y también ahí y en aire de turismo se pueden inscribir a la especialización en enoturismo por ejemplo uno de los de los principios ¿no? del código por tomar tiene como 30 principios por tomar uno ¿no? dice debe informar al turista sobre las direcciones y números telefónicos de los organismos que reciben denuncias por abusos contra el consumidor eso es uno de los tantos puntos ese era uno de los avisos parroquiales que queremos pasar y el otro es la especialización en enoturismo del foro que está online ya pueden pueden empezar a consultar como es la inscripción porque eso arranca en agosto el 12 de agosto si entran a www.airadeturismo.com en la parte donde dice cursos ahí van a encontrar todo sobre la especialización la especialización se realiza totalmente online es a distancia es a distancia y obtienen una certificación la novedad es que hemos hemos clasificado todos los conocimientos que tienen que ver con el conocimiento específicamente del vino y de las bodegas la parte digamos solamente vitivinícola y por otro lado los módulos que corresponden a turismo de manera que si se inscribe alguien que ya sabe de vinos un sommelier por ejemplo bueno el dossier para él no va a ser obligatorio pero sí todos los aspectos turísticos del curso bien y con esto ya nos estamos despidiendo muchas gracias a todos por estar ahí los dejamos en muy buena compañía con el programa que viene que se llama Malvinas su historia un gran programa sobre nuestras queridas islas nosotros les decimos hasta el jueves chau chau chau